Jubilaron dos profesoras, la profesora Magali y la profesora Lupita Jiménez. Ellas salieron el último día de diciembre, fue su último día de trabajo en la Secretaría. A raíz de esto deben venir dos personas, ya nos dieron los nombres en la supervisión y debieron presentarse ya, pero ignoro yo los motivos por los cuales no hayan llegado. Bueno, efectivamente los papás están inconformes, pero yo les digo, yo no soy el que asigno al personal. No ha habido algún cambio, ha tardado a veces en años anteriores mucho más de dos semanas, que ya se lleva casi ahorita, definitivamente que sí, definitivamente repercute. Pues imagínense que con dos semanas es la cuarta parte de un bimestre, a ver, la cuarta parte de dos semanas, sí, cuarta parte de un bimestre, y si se prolonga más el tiempo, como ha pasado en ocasiones anteriores, sí, sea tarde.